El proyecto de la Ciudad de Rosario Hay firmas de rosarinos que avalan la medida y que Alberto Miembro, hijo, quien les habla, es el encargado de difundirlo. Visto y considerando que en la Ciudad de Rosario existen dos instituciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol profesional de muy distintas categorías y prestigio a nivel nacional e internacional, que el Club Atlético Rosario Central es una entidad reconocida local y nacionalmente como un club de ascenso o de primera B, debido a la pobre trayectoria de sus equipos en los torneos de ascenso y de primera en los que ha participado en los últimos años, sus seguidores se identifican con los campeonatos de la B, ya que los récords de asistencia a la cancha la tienen jugando contra Villadalmine y contra Argentino de Rosario. Sus dirigentes tienen un nivel cultural y moral deplorable, teniendo como mejor exponente al señor Antonio Trucha. Además, se hace notar que cuando a veces participan en las competencias de primera, la concurrencia nunca ha superado el 70% de las instalaciones del estadio ubicado en Arroyito, usurpado ilegalmente por dicha institución. En el orden deportivo no tienen ningún jugador que prestigie a la ciudad o a sus habitantes, siendo el nivel de sus ídolos destacable por lo ordinario y chavacano, como es el caso del señor Puma Rodríguez. En los pocos torneos de primera que ha participado en los últimos años, siempre la colocación no ha superado los últimos cuatro puestos de la tabla. Las únicas esperanzas de festejos en los últimos cinco años han sido gozar con las derrotas de otros competidores, mucho más prestigiosos e importantes que el deslucido Rosario Central. Sentimiento claro de envidia por alguien imposible de superar. Que el club atlético New South Wales es una institución reconocida internacionalmente debido a su abundante trayectoria plagada de éxitos y glorias en los últimos cinco años. Logró cuatro campeonatos locales y dos subcampeonatos continentales. Asimismo, el plantel de futbolistas está integrado por profesionales electos y reconocidos mundialmente, que prestigian a la ciudad de Rosario y a la nación toda. Tal es el caso actual del mejor jugador del mundo, Diego Armando Maradona, que luego de optar entre todos los equipos del mundo, ha decidido integrar el plantel del club atlético New South Wales, convencido que es la única institución que puede contener a un jugador de esa jerarquía. Esta institución tiene una cantidad de socios y simpatizantes que ha ido creciendo hasta tal punto de que el estadio que fue construido con su propio esfuerzo ha quedado superado y además no se adapta por su betudez a los visitantes y transmisiones internacionales que se realizan cada vez que el equipo rojinegro debe competir local e internacionalmente. Que debido a un acto jurídico injusto, viciado de nulidad absoluta debido a que fue instruido por un gobierno de facto no democrático en el año 1978, se le otorgó al club atlético Rosario Central la propiedad del estadio de Arroyito, luego de un proceso lleno de actitudes corruptas de sus dirigentes y de los dictadores de turno que sólo atendieron intereses personales, dejando de lado la verdadera justicia cual era que no se podía entregar semejante estadio a una institución de la B, siendo su justo y natural dueño el club atlético Neusol Boys que era y es el único club importante de la ciudad. Por ello, de acuerdo con lo aconsejado por el intendente y el pueblo de Rosario en su totalidad y en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, el presidente resuelve. Artículo primero, derogar y anular las disposiciones que otorgan la propiedad del estadio de Arroyito al club atlético Rosario Central. Artículo segundo, otorgar como acto de pura justicia al club atlético Neusol Boys la propiedad absoluta y sin restricciones de todas las instalaciones del estadio ubicado en calle Génova y Cordiviola de Rosario, barrio de Arroyito. Artículo tercero, se deja sin efecto desde este acto el nombre payasesco que se le había colocado al citado estadio y se le impone a la ciudadanía de Rosario para que decida democráticamente sobre alguno de los siguientes nombres con que se bautizará a la cancha de Arroyito a partir de la fecha. Nombres propuestos. Primero, Alfredo Domingo Berti. Segundo, Mario Nicacio Sanabria. Tercero, Tata Martino. O cuarto, Canalla Sos de la B. Artículo cuarto, El actual estadio del Club Atlético Neusol Boys se utilizará para las prácticas que realice dicho club. Además, se le obliga al Club Atlético Neusol Boys a alquilar al Club Atlético Rosario Central las instalaciones del Polideportivo de Bellavista cuando tengan que jugar los partidos los sábados por el torneo de ascenso, estando convencido que dichas canchas exceden en su capacidad la cantidad de simpatizantes que dicha institución traslada en cada partido. Artículo quinto, como desagravio por todo el tiempo en que el Club Atlético Rosario Central usurpó ilegalmente la cancha de Arroyito, se le impone al señor Osvaldo Rodenas un castigo que consistirá en leer un libro de 50 páginas y aprender a escribir sin errores de ortografía y a la vez a la hinchada centralista se le obligará a bañarse al menos una vez por mes y repetir mil veces por día la siguiente frase No le debo robar a mi papá. Considerando el presente decreto se fundamenta en que la cancha en cuestión solo ha sido llenada una vez por la selección nacional argentina y luego fue completada solo por el Club Atlético New Soul Boys quedando gente afuera. Ante sus presentaciones en las finales de la Copa Libertadores de América es obvio que con el plantel actual del Club Atlético New Soul Boys se volverán a repetir finales de campeonatos internacionales por lo que es justo y aconsejable por seguridad comodidad y por necesidad y por mayor prestigio para la ciudad que el Estadio de Arroyito sea de propiedad exclusiva del Club Rojinegro. Dicha resolución no tiene aristas negativas para ninguna otra entidad debido a que el Club Atlético Rosario Central nunca ha podido completar dichas instalaciones y que solo las destruían debido al bestial accionar que caracteriza a sus simpatizantes. Además ante las perspectivas de sus actuaciones profesionales creemos que con las instalaciones de Bellavista serán suficientes para su desenvolvimiento y en caso de jugar el clásico con el Club Central Córdoba podrá alquilar la cancha de Argentino de Rosario. Regístrese, publiquese, archívese y será justicia. Este es el decreto que hemos difundido a través de Newgels otra versión por Alberto miembro hijo para todos ustedes. Muchas gracias.